Había una vez una niña muy dulce que siempre vestía una capa roja con una capucha. Por eso, todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, su mamá le pidió que llevara una canasta con comida a su abuelita, que vivía en una casita al otro lado del bosque. Recuerda no detenerte en el bosque y no hables con extraños, le advirtió su mamá. Caperucita Roja empezó a caminar por el bosque. Todo parecía tranquilo, hasta que de repente apareció un lobo muy astuto. —Buenos días, Caperucita. ¿A dónde vas con esa cesta tan deliciosa? —preguntó el lobo. —Voy a casa de mi abuelita. Está enferma y le llevo comida para que se sienta mejor. El lobo, que era muy astuto, decidió adelantarse. Tomó un atajo para llegar antes que Caperucita a la casa de la abuelita. Al llegar a la casa de la abuelita, el lobo tocó la puerta. —¿Quién es? —Soy yo, Caperucita Roja. Te traigo comida. El lobo se metió en la casa y, sin dar tiempo a la abuelita de reaccionar, se la llevó al armario y se disfrazó con su ropa. Luego se acostó en la cama, esperando a Caperucita. Cuando Caperucita Roja llegó, la puerta estaba entreabierta. —¡Abuelita! ¿Estás bien? Caperucita Roja se acercó a la cama, pero algo no parecía estar bien. —¡Abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor, querida. —¡Abuelita! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Son para oírte mejor, querida. —¡Abuelita! ¡Qué dientes tan grandes tienes! Son para comerte mejor. Pero justo en ese momento, un cazador que pasaba cerca de la casa escuchó los gritos y entró corriendo. El cazador espantó al lobo, que salió corriendo del bosque, y la abuelita pudo salir del armario, sana y salva. —¡Gracias, señor cazador! Ahora siempre escucharé a mi mamá y no hablaré con extraños. Y desde ese día, Caperucita Roja aprendió a no confiar en extraños y a seguir siempre los consejos de su mamá. Vivieron felices y tranquilos en el bosque, y el lobo nunca más volvió.